Estoy volando high level like class No me quiero detener, quiero más Todo sube y yo subo al compás Y si bajo con el culo pa' chas Culo pa' chas Culo pa' chas Estoy culiendo solo por el río Mi amor no me escucha mis amigos Sueve pero no tengo frío Me sacó el abrigo, baila conmigo Estoy corriendo solo por el aire En la luna veo a mi madre Me estoy persiguiendo mi estalla Wable trope saliné Hay una voz ronca que me mira El cine me señala la salida Todo el piano se hizo de día Trepo en la tarima, busco a mi amiga Estoy corriendo solo por el parque Me trepo una rama y se parte Una estrella corta y les caí Me dejó atrapar al go the night Estoy viviendo a todo ritmo Y a tú que me dan lo mismo Tengo un SD que me dice lo que ves Tengo un corazón, bebé, que está en su vuelo de bautismo Y a veces no doy a mato Entonces me acuesto en el pasto y me acaricia el algoritmo Floret, floret, ceras y uno de floret Floret, floret, ceras y uno de floret Floret, floret, ceras y uno de floret Floret, floret, besos y uno de floret ¡Gracias! ¡Gracias!